¿Cómo quiero que llegue ese día en que llegue por fin la alegría? ¿Cómo quiero que llegue ese día en que sea un recuerdo mi paso por la vida? En mi cama, mi tesora vacía, tu recuerdo ya salve mi herida. A mi lado una botella vacía, que borraba todas tus mentiras. Frío y miedo, volviendo al acero, mi último pensamiento, te cago en todos los muertos. Un disparo en la canción de no voy a volver. El beso de la muerte me dejó caer. Y si alguien ve una lágrima que por mi cara resbala, será de sangre y viento. Porque hoy soy yo el que gana. ¿Cómo quiero que llegue ese día en que llegue por fin la alegría? ¿Cómo quiero que llegue ese día en que sea un recuerdo mi paso por la vida? Una bala que da la alegría. Una bala que da la alegría y te da la libro de esta puta vida. Las paredes pintadas de mí. Así es como quiero que sea ese último día. Un disparo en la canción de no voy a volver. Un disparo en la canción de no voy a volver. Un disparo en la canción de no voy a volver. Un recuerdo mi paso por la vida. ¿Cómo quiero que llegue ese día? ¿Cómo quiero que? ¿Cómo quiero que llegue ese día? ¿Cómo quiero que? ¿Cómo quiero que? ¿Qué en ese día? ¿Cómo quiero que? ¡Es que se ejecuta esta puta profetía!